¡Salud! 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 No es momento de hablar, es momento de hacer lo que cada uno le corresponda hacer. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los guerrilleros. Voy a proceder a dar lectura a un mensaje que nos ha hecho llegar del señor General Juan Domingo Perón. Vuelvo al país después de 18 años de exilio, producto de un revanchismo que no ha hecho sino perjudicar gravemente a la nación. Ante este Congreso que proclamara y ratifica irreversiblemente la candidatura del General Perón para presidente de todos los argentinos. ¡Salud! 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 La razón inspiradora de su regreso que se producirá, señores periodistas y por intermedio de ustedes al mundo entero, el día 17, el día 17 viernes de la semana próxima a las 11 horas de la mañana. ¡Salud! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!